Buenas tardes, mi nombre es Bertín Díaz Agostinelli, postulante como delegado vecinal a la zona 2C. Me acompañan en esta jornada la señora Carmen Venancio Castillo y la señorita Ana María Teresa Trujillo. Por otro lado, postulamos por los problemas álgidos que tiene mi zona. En este caso quiero mencionar tres para ser breve. El tráfico es insoportable. Hay talleres que componen carros, los traen a nuestra zona, se quedan todo el día. Igualmente hay gente que vive en otro distrito, dejan los carros estacionados y nos impiden el libre estacionamiento a nosotros que somos del lugar. Otra cosa que quiero referirme es a las cámaras que no funcionan, cámaras de seguridad. Necesitamos otra cámara más. Incluso necesitamos cámaras peatonales, o sea, semáforos peatonales. Es urgente. No se olviden de votar el sábado 28 de 8 a 4 de la tarde en la casa del adulto mayor Manuel Tobarro.